Kazán es una de las ciudades favoritas de los estudiantes extranjeros en Rusia. Descubre lo que tiene para ofrecerte en el ámbito educativo. Universidad Federal de Kazán Estudiar en el exterior, llegar a un país nuevo con otras culturas, clima e incluso otro idioma es una decisión muy importante para un estudiante. Sin embargo, todo será para tu beneficio y tu crecimiento profesional y personal. La ciudad de Kazán es una de tus mejores opciones para estudiar en Rusia. Esta ciudad cuenta con la Universidad Federal de Kazán, la cual se caracteriza por su gran diversidad cultural, registrando una variedad de estudiantes de más de 80 nacionalidades. Mira el video completo para conocer más de esta. Kazán es conocida como la ciudad joven de Rusia. Es famosa debido a la gran cantidad de universidades de las cuales puedes cursar diversas carreras, maestrías y especialidades. Debido a esto, la ciudad está llena de jóvenes estudiantes, tanto rusos como extranjeros. En Kazán podrás encontrar habitantes de al menos 115 nacionalidades, por lo que es la ciudad con mayor multiculturalidad en el mundo. Su mayor logro a nivel educativo es la Universidad Federal de Kazán. Se fundó hace más de 200 años, por lo que es la segunda universidad más antigua de todo el país. Esta institución se encuentra en el top 100 de las mejores universidades del mundo, ofreciéndote una educación de calidad y una experiencia que no olvidarás jamás. Aprende ruso solo con los mejores. Cuando termine el video, te invitamos a dejarnos un comentario y revisar la caja de la descripción, y en ella encontrarás un link con una clase de ruso totalmente gratis de parte de nuestra organización. Cuenta con más de 46.500 estudiantes en total, de los cuales 2.500 son extranjeros, lo que posiciona a la KFU como la institución con mayor cantidad de alumnos en todo el país. Además, también posee diferentes convenios con 170 instituciones en 50 países del mundo. Te ofrece una gran variedad de opciones dentro de sus 21 facultades, las cuales abarcan casi todas las carreras como Medicina, Derecho, Física, Ingeniería, Biología, entre otras. Además, también ofrece más de 300 programas de maestrías, especialización y posgrados. ¿Qué esperas para estudiar en la KFU? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete!